Usted se me hace que es alguna mujer la que te hace viajar tanto. ¿Qué pasó, doña Rosario? ¿De cuándo acá se ha vuelto tan celosa y tan curiosa? Desde que eres mi hijo. Ya no sé si es uno, ¿no? O es un castigo. ¿Qué pasó? ¿No que soy su orgullo? Más pareces un agente viajero. Mire, mamá, el trigo está listo, la tierra está barbechada, el ganado está gordo, el borrego ese con cara de enamorado que se perdió, pues ya volverá en cuanto lo desilusionan las borregas. En cuanto yo empiece a poner cara de borrego por ahí, pues yo le aviso, mamá. Écheme su bendición. Que tengas buen viaje y que Dios te bendiga, hijo. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Hacemos una apuesta, Lucero? Si gano, me echo un trago porque traigo una sed de caballo Si tú ganas, nos vamos a descansar y si quedamos empatados, pues me voy a rasurar ¿Cómo la ves? ¿Sol, dijiste? ¡Águila! ¡Perdiste! Así es que me echo mi copa y tú me esperas ¡Máteme esos tres haces! ¿Cómo que te haces? ¡Eso es un tramposo y aquí se le va a ganar! ¡A mí no me hagas esos ojitos que hay este truco! ¡Ya me lo sé! ¿Con que querías matarme? ¿No, canijo? Eres fuereño y por eso no sabes con quién te has metido ¡Pero te voy a pudrir en la cárcel! Déjelo con el susto tú, hombre ¡Está bien! ¡Lárgate! ¡Y no vuelvas a aparecer por aquí! ¡Pelate, pelate! Me saluda usted la vida y... ya le pagaré el favor ¡Pero no se ande metiendo en lo que no le importa! ¡Má, ahora yo! ¡El que se metió fue usted junto con el que se cayó! ¡Y para que lo sepa! ¡El favor se lo hice sin querer! ¡No acostumbro a hacer favores! ¡Ni que me los paguen! ¡Ahora que muchas veces me los cobro! ¡Con permiso! ¡Traigo la boca reseca! ¡Reseca! ¡Párese ahí! ¿Me permite? ¿Me permite? ¿Qué cosa? ¡Permítame! ¿Me permite? ¿Qué cosa? ¿Qué me ve? Nada, nada. ¿Y usted qué me notó? Pues le diré. Usted parece de boca pronta y de gaznate aventurero, ¿no? Y de carburador universal que hemos todo, ¿por qué? Le invito una copa. Con una condición, ya que invita a que sea del bueno. Del mío, de la empolvada. Le agradezco la distinción porque se ve que esa botella pocos le han llegado. ¿Y usted de dónde viene, amigo? ¿Que de dónde, amigo, vengo? Pues... Ya me norteé. Mira qué norteado estoy. Norteado, norteado. Pues es bueno que sepa que este pueblo se llama como yo. San Esteban. Le pusieron así por mí. Esteban de la Garza. Cantú, Treviño y Tijerina. Y tres o cuatro apellidos más. Que no se los digo porque es para qué, pero que son tan buenos como estos, ¿no? Sin haberse muerto ya tiene pueblo con su nombre. Sí. Bien haiga el hombre. No como en la antigüedad. Que cuando vio un personaje importante, lo mataban antes de tiempo para darle su nombre al pueblo. Aquí parece que es al revés. Han matado al pueblo para darle vida a usted. Le perdono también esas palabras por lo que hizo antes. Pero cuando uno es importante, pues hay que cuidarse la salud para seguir siendo importante. ¿A su salud? A la suya. A la de los dos. He hecho tanto por mi pueblo que ya hasta lo pusieron en el mapa. Bien haiga el hombre. Bien haiga. Y no es por presumir, pero pues tengo dinero, negocios, propiedades, mujeres... Pásenme. ¿Qué cosa? Pásenme la botella, es mucha plática. Hay que brindar. Ahí la tiene. ¿Me sirvo? Y déjame decirle otra cosa. Ajá. Sigo siendo tan modesto como cuando empecé sin nada. Mira, hombre. Igual que yo de sencillo, nunca me gusta presumir si no hay gente delante de mí. No me digan. Pues a la salud, su modestia. De la suya. De la de los dos. Bueno. ¿Y usted qué? ¿De qué? ¿Cómo que qué? ¿De qué? Trae dinero. Salió de su casa nomás con la bendición. La bendición siempre me acompaña y dinero, pues, no más es el que me cabe en las bolsas, ¿por? ¿De qué le parece si echamos un pocarito? ¿Mexicano o extranjero? ¿Chueco o derecho? Óigame. ¿Qué tengo cara de tramposo? ¿O de qué tengo cara? Déjame, déjame. Vamos a jugar. ¿Es usted muy risueño por lo que vea? Sí, es que me traigo un elote. Ven a esa mesa. Como usted guste. Trájenos. Amigo Villarreal, háganos el cuarto. Con mucho gusto. ¿Qué le parece si abrimos con cien pesos? ¿No se le hace tosco? Pues, ¿no que traigo, hombre? Sí traigo, pero quiero que me dure tres o cuatro manos. Como estos también. Oigan, ¿y esa baraja? Pues, otra baraja. La mía es más manejable. Pero a esta la tengo mucho cariño. Ahora que si le desconfía, pues pido una imparcial. También le puedo dar esa ventaja. Sacristán, trae una baraja nueva. Y la botella empolvada con vino hasta morir. ¿Y por qué habla de morir? Hombre, y todavía no le gano. Pero si me gana, me mata. Ya muerto, ni la revancha le doy. Cuéntese. Duro billete nuevo. En el banco de Chihuahua. Bueno, ¿quién da? ¿Usted, don Esteban? ¿Usted? Es mayoría, mi amigo. Corte. Cortada. Quieto. ¿Qué pasa? Ahora la barajo yo, para que la corte usted. Ahí está, hombre. Ahí se va. ¡Doy! Venga. La segunda. La de la suerte. La del apriete. Ya le dije, cállate un poco. La del remache. Usted habla, mi guerrilla royal. Voy 100. ¿El otro? Sin verba, 100. También. Pago. ¿El otro? Cartas. Dos. Yo quiero tres. ¿Como esas? ¿Usted? Deme una. ¿Una? No, no. Mejor deme cuatro. Una. Duque. Tristes. Cuatro. ¿Usted pregues? Dos. ¿Como esas? Yo estoy completo. Usted habla, amigo Villarreal. Van 100 pesos. Jefe. ¿Qué pasa? Compramos todas las reces como usted ordenó. Está bien, Pepe. Y cierren de una vez el trato con Marcial para la venta de su rancho. Aquí tienes 20 de los grandes. Pero no le des ni un centavo más de los 90 mil. Está bien, jefe. Vamos. Tanto miedo que tenía yo de volverme rico y Dios que sigue terco en querer ayudarme. El único que me castiga es en el maldito juego. ¿Dónde íbamos? Ah, sí. Quedamos en cara de ser suyo, ¿no? Así es. No te le hablan con las tengo. Pues no ligue, no voy. ¿Tan pronto vas a huir, amigo? No tengo manera de matarle sus tres haces. ¿Qué dice, praje de eso? Yo no voy. Pues cien. ¿Y quién más para usted, amigo Yargal? Pues yo tampoco voy, don Esteban. Ah, cómo son, coñones. Miren con lo que pierden. Un haz de carta mayor. ¿Ya lo vi, don? Ya lo vi. Pues venganos a tu rey. A donde te hallas, hermosísimo lucero, a quien estás iluminándole la vida. Mientras que aquí sin piso y mula sin arriero, muerta de sed en el camino de la vida. Quisiera ser aquella nube pasajera para buscarte en los lugares que me ofendes. Quisiera estar adonde estás ahorita mismo para arrancarte de los brazos donde duermes. Tú eres el sol con que se alumbra mi existir. Tú eres el agua con que se apaga mi ser. Tú eres el aire que respiro pa' vivir. Tú eres la tierra donde al fin descansaré. Párenle, muchachos, párenle. ¿Y ahora? ¿Qué no entiende que yo tengo que cantar esta canción sola? Pues cántela solita, pero conmigo. Mire, se la voy a cantar. Pero con letra para los entrometidos. Muchachos, échense la espantadora. La espantadora es la canción que yo les canto a los fuereños que me amargan el momento a que comprendan que la flor que tiene dueño el que la aspira va derecho al camposanto. Me importa poco lo que me pueda pasar ando gozando en los jardines del amor. Es bien sabido que gacela temerosa más presurosa que hay en las uñas de león. De las selvas en que león haya campeado hay una ley que sin duda habrá aprendido de animal grande que al pequeño se ha comido un cazador ya lo tiene sentenciado. Me importa poco lo que me pueda pasar mientras la vida yo pueda disfrutar sepa lo bien el cazador que está escondido un león ladino es muy difícil de agarrar. No se comprometa donde se van. Dígame, ¿qué se trae? Es que en el norte hace aire. ¿Aire? Colado del norte. Y no le hace que me dé un aire. No se vaya a resfriar. Adiós, forastero. ¿Cómo que adiós? Ahí nos vemos. ¿Cómo que nos vemos? A esa no la vuelve usted a ver ni con telescopio. Pues aunque no la vea, con tal de que la tiente. No se le vaya a sacar la mano. Usted parece que tiene mucha suerte en todo. No, ya ve que no. En el juego estoy matado, matado. Pero si apenas le gané cien miserables pesos, hombre. Más cien del entre, de la matrícula, de la inscripción fueron doscientos. Mire, no se me distraiga, mi amigo. Yo, así pierda diez mil pesos en una mano. No me importa tanto como el que me quieran ganar en un volado el amor de una sota. Pues donde hay mujeres no hay hambre. Me juego en la sota como quiere estilo mexicano gringo. ¿Qué hubo? Cuélele. ¿Qué es usted? Cuélele, le digo. Ahí lo espero. No tardo. Ándele. Señor Págedes. Señor Villarreal. Vamos a entrarle de nuevo. Yo, yo, don Esteban. Si me va a ganar, ¿para qué quiere testigos? Está bien. Mejor mano a mano. Así no me da pena si pierdo. Cada calencia es una entrada de mil pesos. Y mil más. Y cinco mil más. Y cien mil más. ¿Cómo? Digo, pues este juego es de de veras o de puro pico. Pico es el de las grullas. Es ya de veras. Entonces, funde la baraja, barajéyela, pártala, repártala y que se vea. Que se vea. Que se vea allá para acá primero. Pues sacando y sacando. Sacando y sacando. ¿Cómo estos? Ahí estoy. ¿Qué? Ve. Dos. Dos. Metiendo y metiendo. Usted primero. Después de usted. Al unísono. Así me gusta. Échame. ¿Barta? Ahí se va. Agarra el dinero, don Marcial. Más vale pájaro en mano que cien volando. No vendo ese precio. No le va a caer nada bien a don Esteban. Por mí puede caerle como le dé la gana. Mi rancho vale 25 mil pesos y no lo doy en menos. Piénselo, don Marcial. Don Esteban es muy poderoso. Ya estoy muy viejo para tener miedo. ¿Es esa su última palabra? Ultimísima. Está bien. Ya volveremos con la ultimísima contestación. Vamos. Pago, por ver. Pues entonces... Más de meses pon carne de haces con ese siete. Con permiso. Un momentito, don Esteban. Parece que la suerte nos trata como hermanitos. ¿Por qué? Tengo otros cuatro haces. Uno, dos, tres, cuatro. Con carta mayor. Una sota y donde hay mujeres no hay hambre. Usted es un tramposo. Sí, señor. Ah, no más yo. Sí, señor. Lo que pasa es que esta baraja tiene muchos haces. Sus cuatro haces. Los cuatro míos y otros cuatro más que tiene la baraja. El de oros. El de copas. El de bastos. Y el de espadas. ¿Cómo la vio? Usted es un tramposo, repito. Y no permitiré nunca que un fuereño tramposo y descarado como usted... ...venga a turbar la santa paz ciudadana de este pueblo. No lo permitiré nunca. Amigo Villarreal. Ángeles. Vaya a buscar a la policía. Ahorita, don Esteban. Y que todo el mundo entiende esto. Esteban de la Garza, Cantú, Trevillo y Tijerina. No permitirá nunca que en este pueblo se hagan trampas de ninguna clase. Y mucho menos con la baraja. Que es la sana y honesta diversión de sus pobladores. Bien, naiguel hombre. Llévenselo, cronco. Lo acuso de hacer trampas inexplicables con la baraja. Don Esteban. Ahí le encargo, la sota, la sota. ¡Fullero! ¡Cumpla con la ley! ¿Qué pasó, don Esteban? No sé cómo ese desgraciado le metió tantos haces a la baraja. Teniendo hoy aquí un poco de emergencia. No se puede uno fiar de los forasteros. Tiene usted mucha razón, don Esteban. Joder. ¡Cállale, penado! ¿Yubo? ¿Cómo le fue con Marcial? Mal, jefe. ¿Mal? ¿Y ahora qué tripa se le ha deteriorado a ese mañoso? Pues nada, que dice que quiere diez mil pesos más por su rancho. ¿Diez mil pesos más? Diez mil guamazos le daría yo si no fuera yo tan legal. Canijo. Venga. Llévenle esos cinco mil más. Y si no quiere, dígale de mi parte que se vaya al diablo con su cochino rancho. Está bien, jefe. Se cumplirán sus órdenes, como siempre. Al fin y al cabo cinco mil pesos no son nada para usted que acaba de desplumar al norteado ese en la jugada. Sí, pero tuve que jugarle rudo porque me resultó tramposo el angelito, hombre. ¡Ay, gargosa! Óigame, Domínguez, óigame. ¿Usted qué es hombre leído? ¿Qué compromisos echa uno encima cuando alguien le salva a uno la vida? Pues, depende, jefe. Por ejemplo, en Guanajuato la vida no vale nada. Siempre que no sea la propia. Bueno, vayan a hablar con Marcial. Me traen recao. Está bien. Hasta luego, jefe. Hasta luego. Carcelero. Comandante. Marcial. Marcial. ¿Qué es lo que quiere ahora? Psst, déjese para acá, hombre. Oiga. Ahí le encargo a mi caballo, hombre. Ah, cómo da lata usted. El caballo está en los corrales de la cárcel. En el bote también. Es inocente. Por favor, quítenle el freno, quítenle la silla. Pero nomás quítensela, no se la vayan a llevar. Sheriff. ¿Qué? Usted se ve que es listo. Tiene habilidades, ¿no? Ha de saber cómo se puede salir de aquí. ¿Qué más quisiera yo? No se puede. Ya se le avisó a don Esteban que aquí lo detendremos hasta que lo ordene. Psst, Marcial. ¿Eh? ¿Qué de veras es de tal Esteban? Don Esteban. No se la vizcó. ¿Qué de veras las puede? Don Esteban es el mandamás de San Esteban. Eso es. Viene ahí que el hombre. Viene ahí. Buenos días. Más y mejor el de Dios, don Esteban. Buenos días. Dije buenos días. Buenos los tenga usted que anda afuera cual se desontre silvestre. En cambio yo. Oiga. ¿Cuánto más voy a estar aquí adentro a ver si aguanto? Porque ya no aguanto. Ya no aguanta. Sáqueme a ese. Usted perdone. Trae usted la boleta de libertad, don Esteban. ¿Cuál boleta? Tú sabes que las boletas las hago yo. Y las firmo yo. Yo decía para ampararme del comisario. ¿Cuándo acá a don Esteban de la Garza Cantú y Treviño Tijerina? Le exigen cualquier mendigo una boleta para ampararse. ¿Cómo se me hace que te desamparo y te largas a otro pueblo a buscar hueso? Perdón. Yo quise decir. Es decir que... No diga nada. Haga de cuenta que es mudo. Suéltelo. Ándale. Dígalo. Ándale. ¡Ya oyó, Che! ¡Muyace! Y pronto mi caballo, mi pistola, ya el señor que las puede ordenó mi salida de la cárcel. Con que no sea para mandarme a otra. Salga. Cuélele. Después de usted, chistoso. ¿Cómo la ve que lo sacara de la cárcel? ¿Le gustó? Hubo una cosa que no me gustó. ¿Cuál? Pues que me metiera. ¿Pero lo saqué? ¡Eh! Para salir hubiera salido yo solo. ¡Ja! Muy salsa. ¿Ya ve que no? Me metió al bote, me bajó la lana. Pues si quiere le doy el desquite ahorita mismo. ¡Ja, ja, ja! ¿A qué le tiro? Si pierdo será mi caballo y si gano, pues que gano. A usted le da por arrebatar. No diga, hombre. Oiga, ¿a dónde me lleva? Al encanto. Al encanto. Sí, una peluquería para que lo rasuren y lo bañen. ¿Yo me baño solo? No le hace. Lo necesito bien presentado. ¿Y para qué tanto así galarme si ya me voy del pueblo? ¿O no me voy? No se va. Pues no me voy. Lo quiero para algo que no está usted para saberlo. Ni yo para maldecirlo. Entre. Nicomedes, tranquílame a este. Con permiso. Con que don Esteban sacó al tipo ese de la cárcel, ¿eh? Ajá. Por lo que se ve, le cayó bien. Habrá que correrlo como de lugar. Hay lo que diga el jefe. ¿Cómo estás? ¡Buenas, buenas! Gracias, linda. Muy guapa. Linda la muchacha. ¿Va qué más que hablar? Por favor. Gracias. ¡Feliz día de hoy, hijadita linda! Que la ilusión y la felicidad extiendan por siempre sus galas sobre tu persona. Que eres la flor más bonita del pueblo. Pueblo, ciudad, estado, mundo. Y las adyacentes sella lo que sella de cada quien. Perdón, me olvidaba presentarles a un amigo. El señor que llegó ayer, este... Oiga, ¿cómo se llama? Inocente Pérez, para servirle. ¿Dijo inocente? Puedes irmechente, de cariño. Bueno, vamos a brindar por la salud y la felicidad de la gasajada. ¿Qué les parece? Permítanme. Sírvanse. ¿Me permite? Ya le di yo acá. Adelantadito, ¿eh? Bueno, saludcita, de la buena. ¿Saludcita? Saludcita, Carmelita. Tráeme otra para los nervios. Podría que usted la gasajara en esta fiesta. Permítame agasajarme a mí mismo, bailando con usted. Con permiso. ¿Contenta, Carmelita? Contenta, don Esteban. Muy bien. Permítame. Inocente. Bailamos. Usted y yo siempre hemos hecho buena pareja. Bailamos, don Esteban. Camine, pues. Con permiso. Venga. Miren un malo que es el destino. Levantamos polvadera. Achatamos el piso a golpe de tacón. Bailamos. ¿Vamos? ¿Cuándo me vas a contestar a lo que te dije, mi amor? Nunca te he dado motivos para que me hables así. Jamás me casaré con un hombre de este pueblo. ¿Con quién, entonces? No sé. Ah, pues si te gustan los foreños, no pierdo la esperanza. Porque yo no soy de aquí. ¿De verdad se llama inocente? Y ya ni llorar es bueno. Pero dígame, chente, de cariño. El nombre no me lo puso yo, me lo puso mi papá. Y cuando quise protestar, me echaron agua y sal en la boca. Ya me habían bautizado. Y el suyo debe ser precioso. Me llamo Anastasia. Anastasia. También es feo, ¿verdad? No, que va. Precioso, divino, de sueño. Eso me recuerda... ...cinco Anastasias que he conocido en mi vida. ¿Tantas? ¿Y cuál fue la última? No fue. Es. O va a ser. ¿No cree que va demasiado a presa? No. La pieza que están tocando es lenta. Balciadona. Dejen que se avienten a una polca, verá cómo le adelanto. No me gustan las que bailan polcas. Ni a mí las que bailan, ¿pansés? ¿Qué es? Carmelita. Ay, es que me padecí, no estoy soñado. ¿Cómo no? Ay, suave. Sí. Qué lindos piecitos. Siempre he dicho que los tiene usted ágiles y rápidos como conejitos. Era, era, era. Pero si usted parece que apenas tiene los veinte años, oiga. No me adule. Usted sabe que acabamos de cumplir los treinta años. Los treinta y... Ay, perdón, lo pisé. No se preocupe. Fue una caricia de sus lindos piecitos. No me diga eso, oiga, eh. Porque luego me atacan los nervios y lo voy a seguir pisando. Y me seguirá usted acariciando toitita a la noche. Qué galante es usted. Es de nascencia, Carmelita, es de nascencia. Ya acabó la pieza, hombre. Esto lo hagas. Uy, ay. Eres aquí. Vamos, si te lo hiciste. Es que... nos quedamos platicando, ¿verdad? Es que el señor es un conversador que nunca habla. Digo, que nunca calla. Pero, ¿por qué tan egoísta, señor Pérez? Nosotros no lo hemos oído. Me imagino que no tendrá usted inconveniente en dedicarnos una de sus brillantes piezas oratorias para que lo oigamos todos. ¿Cómo no? Pues ahí tienen ustedes, que tomando en cuenta las vicisitudes de la vida y los azares del destino... ¿Cómo la ve? No se trabe, síganle. ¿Le sigo? Síganle. Primero para usted solita. Y no es que quiera ser menos a las demás personas, pero tengo solamente una voz. y débil. ¿Puedo hablar solamente para dos orejitas? ¿Ver solamente a dos ojos? ¿Bailamos y le sigo platicando? Perdone, perdone usted, pero tiene compromiso conmigo. Pues sí, pero... No sea terco, hombre, no sea terco, ya oyo. Así es que si no quiere bailar con alguna otra muchacha, pues tendrá que bailar solo. Se vería feo, ¿verdad? Re feo. Oiga, pues ni tanto. ¿Cómo? Va a ver. ¿Entonces quieren que me aviente? ¡Sí! Con una condición, si he de cantar solo, no me dejen solo cuando baile. Así la cosa resulta parejo. Canto un poquito y bailo con todos. Digo, con todas. Un ratito con cada una. ¡Los desfiguros! No me hagas andarte, ¿no? Cuando te mire, empiezan los suspiros y luego los latidos. Compadre, lo hace bien su amigo. Muy bien, compadre. Bueno, yo me he oído mejor. Todos solitos se me escapan en busca de tu amor, ay, de tu amor. Como si fueran palomas mensajeras, te llevan el recado, no traen contestación. Estos fuereños siempre traen algo nuevo. Sí, tienes toda la razón. Te pido más clemencia para mi corazón. Día tras día me paro ahí en tu esquina con la sola esperanza de poderte mirar. Ay, de mí de ríen recompensa. Me lleno de vergüenza cuando oigo a tus vecinas la garra recortar. Diles a ellas, ponle de viejas feas que tengan una poca de consideración. Consideración, consideración. Pues no resulta que tenga yo la culpa de tanto desfiguro por culpa de tu amor. Pues no resulta que tenga yo la culpa de tanto desfiguro por culpa de tu amor. Día tras día me paro ahí en tu esquina con la sola esperanza de poderte mirar. Ay, de mirar. Y de mí de ríen recompensa me lleno de vergüenza cuando oigo a tus vecinas la garra recortar. Diles a ellas, ponle de viejas feas que tengan una poca de consideración. Consideración. Pues no resulta que tenga yo la culpa de tanto desfiguro por culpa de tu amor. Pues no resulta que tenga yo la culpa de tanto desfiguro por culpa de tu amor. A ver si la siguiente bailamos la siguiente, ¿eh? Cuidado, Carmelita, no se va a nosquear. Sigue el huerco, vas ganando. Quieto, veneno. Ya se me andaba sacando la mano. No voy a permitir que una fiesta tan bonita termine en un pleito callejero. Lamento mucho que un invitado mío le haya faltado el respeto a la gasajara. Es que él andaba. No, señor. Usted también le ha faltado a mi respeto. Y a este caballero amigo, don José Domínguez, a quien yo puse de comisario en este pueblo en mi mando. ¿Qué tiene que decir a eso? Hable. Pues que me lleven a la casa. Pues no, semolete, lo voy a llevar yo personalmente. A ver, su sombrero y el mío. Oye. Ahorita regreso para seguir disfrutando de esta fiesta tan simpática. ¿A qué semolete, Ibar? No voy solo. No, razón que camine. Y de una vez se me la boleta Buenas noches. No le contesten. Buenas noches. Viene, ándale. ¡Barria! ¡Barria! En su busca venía. Ya sabía dónde estaba. ¿Por qué tardó tanto en encontrarme? Es que yo di orden de que lo soltaran a usted a las ocho de la mañana. Sí, pero son las diez. Me debo dos horas extras que pasé de más en la cárcel. No sea payaso. ¿Qué? Cada vez que me dejo llevar por mis buenos sentimientos me salen las cosas chuecas, hombre. ¿Qué? ¿Me estáis siendo brava o son afiguraciones mías? Por usted lo digo. Lo bañé, lo vestí, le saqué brillo, lo invité a una fiesta con lo mejor del pueblo. ¿Y qué gané con eso? Que se portara usted como potro cerrero. Al contrario. Si yo me estaba aventando decentemente cuando llegó su alguacilo o lo que sea, ya me descontó. Menos mal que lo moqué. Óigame, se lo advierto. Cuide su conducta o lo corro del pueblo. Y algo más, no se vuelva a aventar con nadie y mucho menos mirar a mi hijada porque yo velo por ella. Si yo nomás contestaba a las miraditas que me echaban de allá para acá, ya ve cómo soy parejo. Bueno, pues óigame, esa muchacha no es para un tramposo jugador como usted. ¿Luego? No, sino para un hombre trabajador, honrado, cabal. Pues justamente está usted haciendo mi retrato hablado, don Esteban. ¿Qué más quisiera? Y ya me oyó. No vuelva a mirarla y sepa que no repito mis órdenes. Ni hablar, don Esteban, ni hablar. Ya que me lo pide en esa forma tan rogativa, haga de cuenta que Rita murió definitivamente para mí. Pero como última voluntad... Oiga, ¿cuál voluntad? Usted para mi hijada ya está muerto y enterrado. Cuélele. ¿Le cuelo? La vine a ver porque don Esteban me lo pidió con lágrimas en los ojos. Me dijo, anda a verla. Antes no había podido hacerlo porque estaba entre rejas. Pero él mismo me sacó para que viniera. Entonces, usted no vino por su voluntad. No tengo voluntad. Salí de la cárcel, y sigo prisionero de unos labios. De unos ojos. Y aprovechando que la calle está sola y que no se oye música para bailar, pues... Lo que más me gusta de usted es su falta de seriedad. ¡Poos! Rita, métete. Don Esteban, no se mortifica. Hay cosas buenas que parecen malas, otras malas que parecen buenas aquí, estaba aquí... Oígame esto. Son las nueve de la noche. Le doy a usted tres horas para que se haga humo y desaparezca del pueblo. Para que no quede de usted aquí ni el recuerdo. ¿Eso es ilegal? En este pueblo la ley soy yo. Ya dije, tres horas. Si no me obedece, se va a morir de viejo. Pero en la cárcel. No, pues... mejor prefiero las tres horas libre. Bueno, pues láguese. Ah, yo es que no tengo libertad de hacerle lo que me dé la ganada. Hasta cierto punto. Cuélele. Yo sí voy para allá. Bueno, pues cálele. No se me vaya a quedar aquí, ¿eh? Pues déjase conmigo para que me cuide. No tengo otro que hacer que andar vigilándolo a usted, güey. Ándele. Váyase. Después de usted. Los dos al mismo tiempo. Cuélele. 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 Dos palomas al volar dejaron su palomar en el olvido. No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron nuevo nido. Dos palomas al volar dejaron su palomar en el olvido. No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron nuevo nido. Óigame. Pero bueno, ¿usted es suicida o es sordo? Sordo nada más cuando me conviene y todavía no pienso morir mejor. Sí, mire, no se me haga chistoso. Todavía anda por aquí. Y una hora más estaría aquí según el plazo. Que pienso aprovechar para echarme una copa de despedida no faltaría más. ¿Te parece bien? Está bien, pero ni un minuto más. Es más, le invito un trago. ¿Qué hubo? Acepto. Siempre que usted pague. Que pague su madrina la tuerta. Un trago valcediendo. Que se escomprende la empolvada de don Esteban que lo viste que él va a pagar. Con quien tú quieras nada quiero de tu amor ni me vuelven a engañar tus caricias transmisioneras. Cuidado con el tren. Acuérdate que Garcela Temerosa más presurosa cae en las sueñas de León. Me despido de tu amor pero llevo aquí el dolor de tu extravío. Nuestro amor pasó de los pero alguno de los dos le vendrá el mayor castigo. Dos palomas al volar dejaron su palomar en el olvido. No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron nuevo nido. ¿Hay que ser amable con los fuereños? Suélteme, suélteme. ¡Fuéltela! Este es un lugar de respeto. Yo guardan con postura o se me largan. Ahí te lo encargo, zurdo. ¿Sabe? Yo he venido a divertirme. ¡Oh, diviértase! Pero no agarre. Tengo manos para agarrar, ojos para ver y mucha lana para gastar. Usted no sabe con quién está hablando, mi amigo. No, no sé. Pero yo me voy a presentar. Ruperto Ayala para servir a usted. permítame presentarles al patrón de este lugar. Don Esteban de la Garza, Cantú Treviño y Tijerina. Ese soy yo. Y ahora dejen en paz a la señorita. Suelten sus almas. Vamos, desensínchense. Mañana la recogen en la comisaría. Pagan su multa y se me largan del pueblo. Y ahora a jondear gatos de la cola. ¡Vámonos! Césguense. Césguense. Y ahora que pasó el peligro. Várese para allá adentro. Óigame, usted es más peligroso de lo que parecía. Ni tanto, ni tanto. Dame su pistola. ¿Eh? Sí. ¿Me va a desarmar, don Esteban? Es como si me encuerara. La ley tiene que ser pareja. Sí. Dame su pistola, le digo. ¿Es en serio? ¿En serio? Usted con armas es peligroso y yo para peligro lo tengo de sobra con la muchacha. Qué vergüenza. Para el gran de Dios. ¿Pero qué le pasa, hombre? ¿Qué es eso? Pues tengo frío, frío, frío. ¿No ve que me encueró? Frío. Tiene frío, pues yo se lo quito. Sacristán, dale una botella de las mías. ¡De la empolvada! Ándale. Qué pelota, sin embargo, hombre. Me está cayendo bien. Servicio. Llegó el que toma del caro. ¿Qué hora que traen? Perdón, don Esteban. Venimos por nuestras pistolas. Son un recuerdo de familia, ¿sabe? Si nos las da, le prometemos un año de buena conducta. ¿Verdad tú? Sí, señor. No, señor. La ley tiene que ser pareja. Pues ni tan pareja. Su... Ah, también le quitaron su recuerdo de familia, amigo. Sí. ¿Por? ¿Qué no lo ven cuerao? Digo, desencinchado. Me gustaría saber si como jala el gatillo, es de bueno con los puños. Inocente, aquí le hablan. Ya vi. ¿Con cuál quiere empezar? ¿Con cuál quiere empezar? para llegarle ya a su amigo. ¡Hala! ¡Eso! Quieto, Neron, ahorita te atiendo. ¡Sásgate, sásgate! ¿Cómo la vio? No está mal para muestra. Solo que ahora va de aquí para allá. ¡Hala! 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 Eres muy cariñoso, ¿eh? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! 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 ¡Anda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Cuáles son los que se han hecho! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ya párele! ¡Ya párele, compadre! ¡Ya párele! ¡No abuse! ¡Ya lo más! ¡Por que lo respeto! ¡Que eso le valga! ¡Hombre! ¡Hombrele! ¿Qué pasó? ¿Cómo le sentó el remedio? ¡No! ¡Renido de muertos! ¡Segue lo que sea! ¡Miren nomás cómo lo han dejado, hombre! ¡Y todo por culpa suya! ¡Por culpa mía! ¡Ya le dije que no se ande metiendo! ¡En lo que no le importa! ¡Má! ¡Eso me pasa por andar con la trompa rascando la humedad! ¡Tome! ¡Pérame! ¡Vístase! ¡Y vámonos! ¡Es hora de cerrar! ¡Además ya se le cumplió el plazo! ¿Y qué de veras me va a correr? ¡Ya está dicho todo! ¡Y no! ¡Es cosa personal! ¡Pero si no cuido yo de la moral del pueblo! ¿Quién la va a cuidar? ¿Qué? ¿Y a usted quién lo cuida? ¡No se preocupe! ¡Tengo mil ojos que venan por mí! ¡Cuélele! ¡Después de usted! ¡Arrílele! ¡Ay, no alcanzo! ¿Y de dónde me salió usted tan habilidoso con los puños y la pistola? ¡No sé! ¡Será cuestión de herencia o algún milagro! ¿Y con la baraja? ¡Pues se junta uno con cada gente! ¿Qué? ¡Pues procura escoger bien sus amigos! ¡Ajá! ¡Procuraré! ¡Procuraré! ¡Ay Filomeno! ¡Esas veces te las mandé pagar! ¡Me las robó! ¡Pero ahora las va a pagar con su vida! ¡No! ¡No le dispares por respalda! ¿Cómo está, jefe? Sin novedad. Gracias a que al amigo ese loco no me pegó. Para mí la vida de don Esteban es sagrada. Está bien. Puede retirarse. Como usted ordene, jefe. Por lo visto, eso de que me salve usted la vida ya se va haciendo una costumbre. Le repito que no acostumbro a hacer favores. Bueno, pero usted no es carmienta. ¿No le he dicho que no se meta en lo que no le importa? ¡Lo que no me importa es lo que se mete conmigo! Bueno, se acabó. Se le acabó su tiempo. Aquí es la despedida. Ni hablar, don Esteban. Gusto en haberlo conocido. Lo mismo digo. Bueno, es un decir. Que tenga mucha suerte, aunque con las mañas que tiene, no le va a hacer falta. Adiós. Adiós. Oiga, don Esteban. ¿Qué le pica? Si algún día paso cerca de este pueblo y... me dan ganas de saludar a algunos conocidos, podría... Nunca mente. El pueblo de San Esteban ya se borró del mapa para usted. Adiós. Adiós. Que se conserve bien. Gracias. Oiga. ¿Qué hubo? Arrímese. Pues creo que hay la misma distancia. Que se arrime, le digo. Echese el resto de allá para acá. Lo que voy a decirle, se lo puedo decir desde aquí. Le voy a dar una oportunidad. Pero con una condición. Sí. Que trabaje. ¿Trabajar? Sí, señor. Pues es premio, castigo, ¿pues en qué? De jugador en mi cantina. Hay que fomentar el turismo. Ajá. ¿Y de cómo no? Pues de como pueda, que usted no es ningún mañón. Aparte comida libre, trago libre y chelo, la cancionera. ¿Sí? Prohibida. ¿Y Rita? Prohibidísima. Pues este. ¿Me permite? Buenos días. Mejores los tengo yo. Siempre tan galante. La galantería no basta. ¿Le ayudo con la canasta? ¿No parece usted el mismo bronco de la fiesta? Ni el que golpea la ventana de una muchacha solamente porque se lo ordenan. Bueno, bronco, cuando me provocan. Yo veré eso cuando me lo ordenan siempre que me lo ordene yo mismo. Pero tengo mala suerte. Ella ve a la hora de la hora en la ventana. Me cayó el chahuisle. Por eso tengo que conformarme solamente con llevarle la canasta. ¿Ah? Se desanima usted fácil. ¿No le gusta luchar? Ya ve que sí. Con los hombres sí. Pero con las mujeres. Pues, ¿para qué es más que la verdad? Soy muy tímido. ¡Mire qué pajarito! Acá. ¡Oígame! ¡Y en plena calle! Si quiere vámonos para otro lado. ¡Híjole! Bueno, he tenido mucho gusto en conocerla. Después le ayudo con otra canasta más pensadora. Ya tengo que irme ahí. ¡Nos vemos! ¡Ma! ¡Qué bueno que vino Inocente! Oiga, ¿cómo va la música de la canción que me dijo ayer? ¡Ah! ¡Esa es fácil! ¡Eh! ¡Mire! Oiga, no sea música. Esa no es la música. Es que la música no me sale muy bien ahorita porque... ...ando con un soporo y un bochorno y un suicidio. ¿Faldas? No, es que me decís romántico. Digo, reumático. No me salen bien los juegos de las cartas que les hice... ...y con las que pegaron honradamente el pan nuestro de cada día. Échales un ojo. Pero la música... ¡Háganse para acá! Chenche, no canche. Pegamos esta... ...y sacamos la de emergencia. Ponga el ojo. Para la oreja. Mano huesuda, muy bueno palmajeo. Blancas por un lado, blancas por el otro. Pálidas, pálidas. Es que el susto que han pasado no ha sido para menos. Pero poco a poco agarran confianza y van agarrando su color primero por el lado de abajo. ¿Qué hubo? Ahora por el lado de arriba. Nada, nada. Estoy tuyido, hombre. Amanecí tuyido. Ahora que la baraja resulta grande e incómoda para manos femeninas... ...se necesita en eso de la canasta uruguaya. Entonces, más chica, ¿qué hubo? Pero, ¿y la música? La música. La música. Espírense, no me cisque porque me turbo. Ahora que los niños están muy guerristas, baraja infantil, no faltaría más con su truco. Estoy tuyido, amanecí tuyido. ¿Por qué estaré tan tuyido? Pero, ¿y la música? Ahora, que es temporada de ferias en el Bajío, hay que llevar muchas barajas. ¿Cómo llevar más? Haciéndola más chiquita. ¿Cómo está? Bueno, ¿y la policía no lo descubre con esas trampas? Siempre queda el recurso de decirles, es confeti, raza, confeti. Mira, hijadita, tú eres para mí como una hija, y yo necesito saber toda la verdad. Adiós. ¿Qué significa para ti ese fuereño? No sé, me gusta. Adiós. ¿Qué tanto? Todavía no pude hacer la suma. Pues antes de que la hagas, te voy a decir algo, para que la arrestes. Es individuo, es un taur, no le gusta trabajar. Y sabe de puños y pistolas, más que de araos y semillas. A lo mejor le hace falta que le den una buena oportunidad. Y una mujer lista es capaz de hacer canonizar al diablo. ¿De a poco tú te crees muy lista? No. Pero tengo un padrino que las puede todas. Ahí le encargo. Adiós, mija. Adiós. Me lleva la que me trajo. Nada, me dicen el manco del guajuco. Soy tuyido, hombre, tuyido. Ahora viene la prueba suprema. Digitación y concentración mental. Y tacto. Mucho tacto. Hay que concentrarse. Saber cuál es la figura que está abajo. Cuál es la carta que está arriba. Y sacar, nada más decir buenas a primeras. Tres aces. Con dos reyes. Es cuestión de tacto. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo qué? ¿De qué? ¿De cuál qué? No, nada, ¿por qué? Oígame, ¿usted nunca ha sentido ganas de vivir de otra cosa que no sea la baraja? He sentido muchas ganas, pero a la tierra que fueres, haz lo que vieres. ¿Y aquí qué ha visto? Pues, le diré. Un trabajo honrado, como el mío, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, no se pronuncia. ¿A quién tengo que donarle? Compré un rancho, ¿saben? Y necesito que lo trabaje y lo atienda. ¿Ah, entonces, lo de la chamba es en serio? Naturalmente. Si tengo que trabajar como cualquier hijo de vecino, ¿a cuánto le tiro? Pues, un buen sueldo y, tal vez, Rita, pues, no esté tan prohibidísima. Vaya, hombre, hasta que habló como la gente. Que su boca es sella de ángel, acepto. Entonces, vaya a arreglar sus chivas. Prepárese. Ya Marcial sabe que usted se hará cargo de todo. ¿Y ese Marcial qué es? ¿Adivino o qué? Adivino soy yo. Ándele. Pues, a ver si no me vuelve a adivinar la suerte. Mire, vaya a arreglar sus chivas y repórtese luego a mi despacho para darle las señas. Eso, si acaso me tardes que... Eh, no me diga nada. Cuélele, cuélele. Sí, me gusta. ¿Le ayudo con la canasta? Antes tuve que hacer una retirada a tiempo porque no tenía permiso, pero ya tengo. Lo que no tiene usted es vergüenza. Ah, Chihuahua, qué feo se siente oír eso. Sé toda la verdad de usted. En un pueblo chico todo se sabe y ya se supo. Es usted un jugador, un tramposo, sin oficio ni beneficio. Qué feo es eso. ¿Quién tuvo el atrevimiento de besarme en plena calle? Qué bonito es eso. Es más... No se me acerque. Por de lejos no puedo. Mira, Rita, tenga fe en mí. Se lo digo sin trampa. No me diga nada. Oiga, su canasta. Ay, Rita, cómo has cambiado. Sí, hombre, ya, no eches moscas. Métete para adentro y después te doy tu mordida. Sáquese. Ay, si todavía no diría San Juan. ¿O soy más terco que una mula? Ay, le va otra vez. ¿Qué? ¿Usted no entiende indirectas? Pues me va a tener que oír, aunque no canse. ¿Y por qué lo voy a oír? ¡Porque la quiero! ¿Y usted no sabe que para ofrecerle cariño a una mujer, también tiene que ofrecerle honradez y respeto? Rita. Ya dejé de ser un jugador. Empezaré a trabajar. Para merecerte. Yo no te puedo jugar chueco a ti, Rita. Mentiroso. ¿Por qué me dice eso? ¡Porque la quiero! ¡Lo dije y no me lo hago! ¡Oye! Hijo de... Padrino. ¿Qué pasó, hombre? Perdóneme, creí que era otra vez ese tramposo. Entre para que se seque. ¿Quién me mandará a meterme en cosas de locos? Porque ahora sí estoy convencido de que tú y ese fuereño están enamorados. Pero bueno, entonces... ¿Por qué quisiste ponerlo en remojo? Es que es un jugador y un tramposo. Y nunca sentará cabeza. Ya la sentó. Va a trabajar de encargado del rancho de Marcial Gómez, por cuenta mía. ¿Entonces no me mintió? ¡Claro que no! ¡Qué mal me he portado con él! ¡Y conmigo peor! ¡Mira nomás! ¡Pase, padrino! ¡Esta noche todo me ha salido mal! ¡Oh, sí, señor! ¡Así es la cosa! ¡Está correcto el inventario! ¡Al centavo, don Marcial! Pues entonces me marcho. Ya me anda por reunirme con mi pobre vieja que la tenga en el hospital de la ciudad. ¡Ah, caray! Pues que tenga buen viaje y muy buena suerte. Lo mismo le desean su trabajo. Esta tierra es buena si se la trata con cariño. Permítanme. Gracias. ¡Vaya muy bien! ¡Vale! ¡Cuando quiera volver! ¡Aquí en su casa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Le ayudo con la canasta? ¿Y ahora? ¿Qué hace aquí? ¡Lárguese ahorita mismo! ¡Espérese! ¿Qué viene a hacer una muchacha decente a la casa de un hombre soltero, jugador tramposo y paratero? Vine a pedirte perdón por lo de anoche. ¿Y qué más? Y a decirte que yo también te quiero. ¿Ya lo pensó bien? Sí. A ver. Y ahora váyase porque van a empezar los díceres y los runrunes. mi futura esposa tiene que cuidarse. ¿Del qué dirán? Lo que tú digas. Pero no podía dejar de venir a decirte lo que siento. Mejor córrales, para que empiecen a correr las molestaciones. Esta cosa tiene que ser derecha, ¿ah? Ah, que tú. ¿Qué es eso? Disparos de 30 a 30. Métete a la casa. Ahorita vengo. ¡Don Marcial! ¡Don Marcial! Inocente. ¿Don Marcial? Sí. ¿Lo abenadearon? ¿Quién pudo haber hecho una cosa tan horrible? No sé, pero tarde o temprano he de saberlo. Ahorita vete al pueblo, a tu casa. Y no le digas nada a nadie de esto. ¿Me entiendes? Nada. Yo me encargo de todo. Vaya cosa. Marcial era un hombre derecho y un buen amigo. Que Dios lo acoja en su santa gloria. Pero eso sí. Su asesino no se quedará sin el debido castigo. Eso digo yo. Usted, Domínguez, que es el comisario. No descanse hasta que agarre a los que hicieron esto. Yo ya tengo mis sospechas, don Esteban. ¿De quién sospecha? Del fuereño este. ¡Má! Óigame, lo que yo dije, ya lo dije. Si quiere que se lo vuelva a decir, se lo repito. ¿Qué tiene testigos? Pues no. ¿Y el dinero? ¿Cuál dinero? Marcial llevaba 25 mil pesos que yo le pagué por su rancho y no aparecen por ninguna parte. Pues a mí que me registren. Pues donde esté el dinero, hallaremos al asesino. ¡Lláreselo! Que Dios lo perdone. ¿A qué le tiran, hombre? Si aquí no hay centavos, nomás los poquitos que pueden salvar por no haberlos jugado con usted el póker. ¡Cállese! ¡Cállese! ¿Esto es suyo? ¡Ey! ¿Es el regalo de una admiradora? ¿Por? Véalo usted mismo, don Esteban. Yo no sé para qué le buscan tres pies al gato, sabiendo que tiene cuatro. ¿Qué tiene que decirle esto? ¿Es que ese no es mío? ¿De dónde lo sacó? ¿De su chamarra? ¿No lo digo? ¡Claro que no es suyo! Es del hombre ese que asesinó para robarlo. ¡Te voy a robar! Quieto, quieto. Necesito una explicación de todo esto. Ya le he dicho que es un cuadro que me quiere entender. Yo estaba en el patio con... ¿Con quién? Estaba en el patio cuando oí los balazos, corrí y encontré muerto a don Marcial. Ya lo dije. ¿Alguien puede atestiguarlo? Nadie. Está bien. Entonces su suerte quedará en manos de la justicia. ¿Cuál justicia? La que usted mismo imparte y recomparte. ¡No rezongues! ¡No, yo sí, cabrón! ¡Lléveselo, lléveselo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vené! ¡Vamos! ¡Es culpable, es culpable! ¡No, no, 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 no! ¡Va aquí por una riata y ahorita lo vamos a colgar! ¡Ya también hay que colgarlo! ¡Vamos! La gente sabe lo trará. Sí. Fue un crimen salvaje. Este morga no todavía se ríe. Claro, hombre. Aquí sí que saben hacer bien las cosas. ¿Por qué lo dice? Ah, entonces no se ha dado cuenta que quieren colgarme un crimen que no ha cometido, juez. ¿Acaso usted mismo ha sido el de la idea de achacármelo? Ese cuento déjelo para el juez. ¿Que usted mismo va a ser? Yo, zafo. Y es más, le prometo una cosa. Que aunque usted sea el asesino, tendrá un juicio imparcial, legal y justo. Don Esteban, la gente viene con una soga y muy malas intenciones. ¿Un linchamiento? Eso no lo permito. ¿Por qué no, Don Esteban? Así se ahorra juicio y a usted le sale bien redonda la cosa. Sal y trata de apaciguarnos. Está bien. Usted no sabe quién soy yo. Ni usted tampoco sabe quién soy yo. Padrino. ¿Qué vienes a hacer tú aquí? ¿Puedo hablar con Inocente? ¿Con ese asesino desalmado? ¿Ya confesó? No, pero como si lo hubiera hecho. Quiero hablar a solas con él. Está bien. Habla, a ver si al fin te desengañas. Gracias, padrino. Inocente. ¿Qué haces aquí? Vengo a decir la verdad. No hables. ¿Por qué todo lo nuestro se mancharía? Pero es que tú no lo mataste. Pero no se lo digas a nadie. Tu buen obra andaría de boca en boca. No puedo dejar que te culpen. Ya me las arreglaré. Hay más tiempo que vida. No puedo callar. Porque te quiero. No más esto me faltaba. Pues yo no te quiero. Y si hablas, hasta te odiaré. Por favor. ¿Qué tú no entiendes cuando estorbas? Saquen esta llorona con todo chivas. Don Marcial era un buen hombre. Su muerte debe ser vengada. No es posible que esté muerto y su asesino esté vivo. No podemos esperar que cualquier juez idiota lo deje libre. Hay que soliviantar al pueblo. Hay que vengar a Don Marcial. Hay que linchar al asesino. La justicia popular es la que vale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dejen matar a ese pelado! Tiene que creerme, padrino. Él no mató a Don Marcial. Pero si todas las pruebas están en su contra. Pero yo sé que él no lo hizo. ¿Hablas así porque estás enamorada? No. Hablo por un deber de conciencia. Yo puedo probar que él no cometió ese crimen. ¿Pero cómo podías probarlo? Porque yo estaba con él en el rancho de Don Marcial cuando sonaron los balazos. ¿Tú sola con él? Sí, padrino. Y para evitar que la gente pensara lo que usted está creyendo, él me obligó a callar. Júrame que es verdad lo que estás diciendo. A usted no podría mentirle. Se lo juro. ¡Silencio! 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 Este pueblo es un pueblo de ley. Aquí no linchamos a nadie. Ni pasamos sobre la justicia. ¡Silencio! 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 ¡Date luego más dinero! Lo colgaremos a como dé lugar. ¿Qué pasó? ¡Qué relajo es éste! Yo estoy con Don Esteban. ¿Yo? Lo mismo digo. Gracias, muchachos. Ya sabía yo que podía contar con ustedes. Hasta la muerte, Don Esteban. No me pierdan de vista todos éstos. Y si se vuelven a lebrestar, nomás me avisan. Sí, señor. Bueno, vamos a esperar, a ver si nos cumpla. Por si no, que nos lo entreguen. Rita me ha dicho toda la verdad. Es que es muy buena, por eso miente. Es que me lo ha jurado. Pues ahí a usted sí le cree. Este es el juicio imparcial que me prometió. ¿Y qué quiere que yo haga, si usted mismo afirma que no hay testigos de su inocencia? Pues hay solamente una cosa. ¿Cuál es? Usted me debe la vida. Y aunque le dije que no acostumbro a hacer favores, ni que me los paguen. A veces me los cobro. Págueme. Sáqueme de este pueblo. ¡Atenágenes! Ábrele. Ábrele. Tensame a las... Ay uppercárensí... Ay buah. Quiero que todos sepan que voy a sacar al acusado del pueblo. Lo voy a llevar a San Marcos para que allí lo juzguen sin parcialidad, como seguramente podría suceder aquí. Si alguien dispara sobre él, es como... No te veré más. Volveré. Y no más porque la quiero. Niño, tijerina, es de los que no olvidan. ¡Salga! ¿Y qué los vamos a dejar escapar? ¿Qué crees tú? Vamos por los caballos. Creo que ya no hay peligro. Así parece. Pero si quieres, seguimos otro tramo. Hombre, si no es mucha molestia, ¿por qué no me acompaña siquiera esto de estar aquí a rocas? Sí, hombre, vamos. Ma, aquí viene la enseñada de teclas del piano, el que solo se ríe de su maldad, ¿se acuerda? Me río porque en mucho tiempo es la primera vez que juego derecho. A lo mejor usted no se lo merece, hombre. O sea, a lo mejor usted tampoco merecía que yo me la jugara por usted y a ver, me la jugué. Sí, eso sí es cierto, sí. Ahí están cerquita. Sí, hombre, vamos. Tengo que acompañarlos como si fuera ni un chiquito. ¿Qué quiere? El miedo, no anden burro. Sí, quédese. Tengo que acompañarlos como si fuera ni un chiquito. Bueno, mi amigo, hasta aquí llego. Que tenga buena suerte, de aquí me retacho. He cumplido mi palabra. Muy agradecido, muchas gracias. Pero antes, dirme, le voy a decir una cosa, que no sé por qué se la digo. Pero se la voy a decir. Usted desde un principio me cayó bien. Pues muchas gracias otra vez, aunque... Por lástima que esa impresión a lo mejor no le va a durar mucho tiempo. Yo nunca me rajo de mis opiniones. ¿Por qué había de cambiar? ¿Por esto? Oiga, déjese de chistes estas horas. ¡Bájese! ¿Qué se ha vuelto loco o qué? ¡Bájese, lo mato! Esto le va a costar caro. ¡Voltéllese! ¡Pero muéllese, voltéllese! ¡Oígame, pero... Bueno, puedo saber qué pasa. ¡Muéllese! Me asusté mi prisionero y lo voy a llevar a donde tengo que llevarlo. Así me paga lo que hice por usted. Me tardé mucho en sacarlo de ese pueblo, pero por fin lo logré. Me lleva a la que me trajo. Por dejarme llevar de mis buenos sentimientos y por jugar derecho. Me veo traicionado y preso. ¡Máteme de una vez! ¿Qué espera? Usted se morirá cuando le toque, ni antes, ni después. No me importa morir. Lo que me arde es que me venga a pasar esto por ser derecho con usted. ¿Y los que robó? ¿Yo? ¿O los que mandó robar? ¿No, señor? ¿Y los que mató? ¡Vale! ¿O los que mandó matar? ¡No, señor! ¡No se hagan! Yo jamás hice nada de eso. Yo no sea loco. Eso, eso. ¿Y los hermanos Sánchez? ¿Y el banco de Chihuahua? ¿Y el ahorcado de Caborca? ¡No, señor! ¡Ídolo marcial! ¡No, señor! Yo no hice nada de eso. Soy más derecho que un árbol. Hay árboles chuecos que nunca su tronco enderezan. Píquenle. Párate. Párate. ¿Y qué gana usted con esta traición? ¿Qué hagas usted? ¿A dónde me llevan? Lo llevo a la cárcel del Estado y gano solamente lo que me pagan como jefe de rurales del Estado de Chihuahua. ¿Cómo la ve? Policía. Encargado de acabar con las tropelías de la banda de San Esteban que usted dirige o dirigía. ¿Y cómo puede probar que yo maté y robé y cometí todas esas tropelías que usted dice? Pues eso ya no es cosa mía, es cosa del juez. Píquenle más delante. Siéntese ahí. Ya andamos cerca. Sí, lo tenemos donde los queríamos tener. Diremos que el forastero mató al viejo. Y nosotros los matamos para vengar a don Esteban. Sí, y así seremos los héroes de este pueblo. Mira, tú vete por ese lado. Y cuando nos oigan disparar, le estupes. Y tú vente conmigo por este otro. Así lo tendremos a dos pueblos. Vamos. ¿Un cafecito? Ma, bueno. Después del café, se impone echar un poquito de humo. Le prenderé su cigarrito. No faltaría más. Ajá. Ah, sí. Órale, pa' que disipe. Ma. Eso y más merezco por rojón. Mejor atiendo a mi caballo. ¿Qué más me lo agradece? ¿Verdad, mi lucero? No. Nació bajo de humiguera. Su madre fue y llegó a fina. Le llamaban la Catrina. Y al potrillo cantado. Cuando era de falsa rienda, daba ventaja a cualquiera. Daba ventaja a cualquiera. Siempre se me olvida ahí. Daba ventaja a cualquiera. Qué lástima que muriera mi compañero mejor. Ah, ¿usted también se la sabe? Sí. Y nunca podré olvidarlo. Nació bajo de una higuera. Su madre fue y llegó a fina. Le llamaban la Catrina. Y al potrillo el cantador. Y era lindo mi caballo. Y era mi amigo más bien. Ligerito. Como el rayo. Era de muy buena ley. Y ajú. ¡Ajú! Cuando era chiquito, trasnabillaba. Pero no más creció tantito y le daba ventaja a la yegua vieja de su mamá. Y al caballo viejísimo de su papá. Se enojaba el papá, pero le decía a la yegua, ¡Date sosiego, viejo! Lo que ya hiciste, ya lo hiciste. ¡Ja, ja, 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 ja! Mamá. Veo que lo que me hace reír a usted lo hace llorar. Ni siquiera en eso liguemos. ¿Pero por qué llora un hombre como usted? Por haber llegado casi al final de mi camino. Y por querer ser bueno. Verme ahora atado como un criminal. Quíteme esto, hombre. Es mi deber. ¿Acaso tiene miedo de mí? Viejo y desalmado. Gracias. ¿Y ahora qué? Tú tienes toda la vida por delante. Yo ya no tengo nada. Ni siquiera la esperanza de morir libre. A no ser que... que tú quieras darme una última oportunidad. Te la juego. Jugar. Con lo tramposo que es usted... y lo mucho que le he aprendido, pues... no pasa que quedemos empatados. Fuego limpio. Mi libertad... contra lo único bueno que me queda. Ah, pero le queda algo bueno a usted todavía. Esto. ¿Eso por su libertad? Míralo bien. ¿No le parece muy bajo el precio? Que lo mides, te digo. ¡No! ¡Etiéndase! ¡Está bien! ¡Está armado! ¡Vénganse si quieren! ¡Ven! ¡Los están planeando, polgata! ¡Nuestra guardia! ¡No hay que p***les el plumo! ¡Gracias! ¡Los están bloqueando! Ha rotido el aire. ¡Va la paz! Dígame que usted no fue el del horcado de Caborca. Dígame que usted no fue el del asalto del banco de Chihuahua. Dígame que usted no fue el que mató a un marcial. Hay una tregua. Tenemos que ahorrar, Parque. Dispare solamente cuando oiga ruido o vea bulto. ¿Y bulto? Pues... le pegó al mero ruido. Óyeme. Si ya te dije que soy inocente de todas esas cosas que me gustan, ¿por qué me lo he vuelto a preguntar? Ya se me acabó la carga. ¡Por fin, que la zanja, escóndase! ¿Y tú? ¡Ahí me alcanzo! ¡Ahí está! ¡Aquí está! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. También me tiraban a mí. ¿Ah, sí? Sí. Pues quedó uno vivo. Hay que saber la verdad. Y que se sepa. Véngase. ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Ahora vas a decir quién es el culpable de todas las pechorías de la banda de San Esteban? ¡Dilo! Nosotros. Formamos una banda aparte. Y nos aprovechamos del buen nombre de Don Esteban. ¡Desgraciado! ¿Y qué más? Queríamos acabar con ustedes dos. ¿Te convence, Glicerito, de que nunca te mentí? ¡Nomás con la baraja! Bueno, esto fue una debilidad mía. ¡Pícate! ¡Llévatelo! ¡Vas a firmar tu confesión! ¡Y dí que te fue bien! ¡Órale! Al fin me veo limpio. Limpio después de que se bañe. Y que se unte el inimento para que no se le vuelva a trabar la pajarilla. ¡Eso es! ¡Cuélale! Aparte del baño para que se bañe y de la engrasada para que se engrase, aparte le hace falta otra cosa, apá. ¿Qué cosa, mijo? Un buen baño de arrepentimiento con enjabonamiento de conciencia. Ya sabes por qué se lo digo. Sí, tienes razón, mijo. Ya me lo estoy dando. Nació bajo de una higuera. Su madre fue lleno a fina. Le llamaba a la Catrina y al potrillo el cantador. Era de pelo retinto, guatralbo y con un lucero. Muy fachoso soy mi totero y noble de corazón. Era lindo, mi caballo, era mi amigo más fiel. Ligerito, como el rayo, era de muy buena ley. Cuando era de falsa rienda, daba ventaja a su madre. Muy pronto dejó a su padre, con tres cuerpos le ganó. Nació bajo de una higuera y en el potrero quedó. Qué lastimá que muriera mi compañero mejor. Ya ve, apá, como haciendo cosas chuecas muchas veces resultan derechas. Sí, mijo, cosas de la vida. Pero ya encontraste lo perdido. Ya, también, y yo. Rita, no te me pierdas. Encontré una hija pa' usted. Por eso cuando el sol muere y la luna va a salir. Me voy hasta aquel potrero mis recuerdos a vivir. Era lindo, mi caballo, mi caballo, era mi amigo más fiel. Ligerito, como el rayo, era de muy buena ley. ¡Ajú! 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 ¡Ajú!